¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Lady Gaga prácticamente rompió el internet después de estrenar su nuevo sencillo Ray on Me en colaboración con Ariana Grande, por lo que en una reciente entrevista Gaga reveló por qué tardó en colaborar con Grande, revelando que le daba vergüenza ser su amiga. Por eso hoy te presentamos, Lady Gaga confesó que le daba vergüenza ser amiga de Ariana Grande. Tras casi una década esperando a que esta colaboración se hiciera realidad, Lady Gaga y Ariana Grande por fin han publicado su primera canción juntas, titulada Ray on Me, en donde las cantantes convierten su tristeza y sus penas en toda una fiesta. Recordemos que en Stupid Love Gaga nos mostró el desierto de este nuevo universo de cromática, pero ahora nos lleva a un segundo lugar totalmente distinto. En el que encontramos a las cantantes, cada una rodeada de bailarines y haciendo contrastes entre sus equipos con los outfits. La intérprete Seven Rings optó por un atuendo en color morado metálico y unas alas de mariposa, mientras que Gaga portó un body rosa metálico. Y aunque más tarde ambas cambian de atuendos, siguen manteniendo los mismos colores, pero fue Ariana la que sorprendió más en su segundo look, pues deja su icónica ponytail para lucir su larga melena. Y gracias al increíble resultado, cuesta entender por qué no habían colaborado antes, teniendo en cuenta que en 2009 Ariana manifestó en Twitter su admiración a Gaga, por lo que en una reciente entrevista con Apple Beats, la cantante confesó el por qué. Ariana lleva muchos años insistiéndome, ha intentado mil veces que fuéramos amigas, pero la realidad es que a mí me daba mucha vergüenza conocerla, porque no quería proyectar a alguien tan bello y puro toda la negatividad que llevo dentro, admitió la cantante aceptando toda la responsabilidad. Y así hemos estado mucho tiempo hasta que un día ella me llamó la atención, se puso seria y me preguntó que por qué la estaba evitando. Y era verdad, lo hacía, pero fue justo a partir de esa conversación cuando nuestra amistad floreció, reconoció Gaga. Aunque Ariana también ha concedido una entrevista, explicando lo que ha significado para ella entrar a formar parte del universo Gaga. Es gracioso porque yo soy una personalidad pop, pero Gaga me ha hecho sentir muy cómoda explorando esta nueva faceta, incluso rodando el video, que no puede ser más ella. Para rodarlo tuve que vestirme de una manera muy extraña, como nunca antes, y me lo pasé genial, admitió grande. Así que parece ser que este es el comienzo de una gran amistad. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.